Luz de neón Luz de un diamante Todo hombre pierde Su cordura en mi corazón Oh, qué locura ser así Crocante Poquita de rubí Ya no soporto ser mujer Deslumbrante Oh, qué suplicio ser así Brillante Todo hombre busca la belleza en mí Para adorarme Pinta sus ojos con azules No son azules de verdad Viste sus tules de muñeca Y las hadas que se van Ponen sus uñas otro brillo Las estrellas ya no están No la mires tan profunda Que se puede evaporar Puedes fingir que se divierte Y no siempre irá tan mal Si vinieras hoy con flores Se podría enamorar Se podría enamorar No se puede evaporar 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 Así, brillante, todo hombre busca un espejo en mí para mirarse. Gracias por ver el video.